Y pues continuamos con buenas noticias porque una cachanilla se convirtió en ganadora del último automóvil el automóvil último modelo luego de adquirir un boleto del sorteo de la UABC este pues fue la entrega en el módulo que se instaló a las afueras de Canal 66 donde pues la afortunada en este modo de raspa y gana fue cuando se obtuvo este resultado este triunfo podría decir del automóvil último modelo por cierto le recordamos que el próximo jueves 15 o sea ya estamos a escasos días es cuando se va a llevar a cabo el magno sorteo donde se estará pues premiando para la casa último modelo con su automóvil más adelante le estaremos brindando los detalles pero pues vamos a escuchar y ver a la ganadora de este raspadito y gana de Celia Chávez Ábalos. Sin imaginar que la suerte le sonreía la señora Celia Chávez Ábalos acudió al punto de venta de boletos que colocó a las afueras de Canal 66 sobre Avenida Madero la Universidad Autónoma de Baja California y al proceder a solicitar su talón fue sorprendida al darse a la tarea de raspar la rifa instantánea que se incluye al comprar el boleto del magno sorteo navideño raspadito que la convirtió en ganadora de un automóvil último modelo. Ah pues que anoche que vi las noticias vi que aquí había un módulo de venta de boletos me preocupé porque dije voy a ir por mi boleto pero vi que tenían que tazas, camisetas o algo y dije pues voy a ir a comprarlo aquí y llegué y le dije a la chica este y mi taza dice primero vamos a rasparle aquí en el raspadito a ver que sale y me dice no era taza era carro, dije pues me voy más satisfecha pues no me la podía creer hasta ahorita todavía no me la creo El director general de Canal 66 Luis Arnoldo Cabal Alvidres así como Pedro Román Fernández jefe de promoción de sorteos de la UABC fueron testigos del momento en que emocionada la mujer gritó a los cuatro vientos que ganó un vehículo con el raspadito eran cinco automóviles, ya habían caído cuatro y faltaba uno, yo tenía confianza que iba a caer aquí porque en zona costa prácticamente ya no hay boletos ya prácticamente todos se concentraron aquí en Mexicali y pues mira la fortuna vino también aquí a Mexicali con este auto del raspado y es una bonita nada más porque queda el Magno sorteo que a lo mejor del día 15, próximo jueves 15 ahí también puede haber algún premio en su boleto del sorteo Magno Las autoridades de la máxima casa de estudios superiores del estado invitaron a la población a no quedarse fuera del sorteo que será desarrollado el próximo 15 de este mes En contacto informan Luis Flores y Maite López Canal de las Noticias